Antes de enamorar en WWE, Claudio Castagnoli maravilló la escena independiente Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercada Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona Del wrestling profesional, como siempre antes de nada recordaros que estéis suscribiendo al canal Leándole a la campanita para entrar a lo de cuando subimos nuevo contenido Siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Apercat Spanish en Twitter Y como no también apoyándonos en esta nueva pestaña de miembros Donde pues a partir de este mes, después de este pequeño Yatus, iremos subiendo contenido en exclusiva, en primicia Y sobre todo pues tendremos esas sesiones de preguntas y respuestas con todos vosotros Desde solo 0,99 dólares al mes Mi nombre es Alex Jiménez y me acompaña, como siempre, mi compañero, mi amigo Rodri En un vídeo pues muy especial y que la verdad se te ocurrió a ti Rodri, ¿no? Decir, bueno, ahora que pues eso, Cesaro está en boca de todos, vamos a hacer lo que siempre hacemos, ¿no? Coger algo más mainstream, algo que tiene más foco y llevarlo a nuestro terreno Y así surgió esta maravillosa idea de hacer pues eso, un top 10 de mejores combates No de la carrera de Cesaro, que ya es bien conocida por todos en WWE Sino de la de Claudio Castañoli, es decir, el personaje que tuvo antes de brillar tantísimo Un poco de futuro, ¿no? De lo infravalorado que está, de lo bueno que es sobre el ring Pero muchas veces nos olvidamos de, en este caso de este hombre, ¿no? De mirar atrás y revisar por qué decimos esto y por qué creemos que podría tener un gran potencial En cualquiera, en cualquier empresa de la actualidad Y esta es la cosa, ¿no? Y así es como surge la idea de hacer este top 10 de mejores combates de Claudio Castañoli Que su formato, como siempre, pues ya lo conocéis, Rodri ha hecho su top 10 Yo he hecho mi top 10, hemos otorgado un sistema de puntos 10 puntos al número 1 y 1 punto al número 10 Hemos sumado y ha salido un top común Esto no quiere decir que sean los mejores combates de la carrera de Claudio Obviamente, son simplemente los que más le han gustado a Rodri Los que más me han gustado a mí y los que estamos compartiendo con vosotros Así que, como siempre, os animamos a que nos dejéis en comentarios Cuáles son, pues, vuestros combates favoritos de la extensa carrera De este suizo, a la calvo, pero en su día con pelo Que nos enamoró a todos Y en el puesto número 10 Encontramos un combate que quizás es más popular Por el triste fallecimiento reciente de uno de sus integrantes Hablamos de Claudio Castañoli contra Brody Lee Del evento Chicara Style and Substance En una Steel Cage Match La primera jaula de acero de la historia de Chicara Y la verdad es que fue un gran combate Tenemos una historia muy sencilla Brody Lee, que estaba dándole palizas A muchos luchadores que eran más pequeños que él Hasta que de repente llega Claudio Castañoli Como babyface y le dice Enfréntate a alguien de tu tamaño Muchas interferencias, muchos problemas Finalmente deciden arreglarlo todo dentro de una jaula La jaula funciona muy bien El público está entregado Mucho dominio de Brody Lee Y unos combates súper explosivos de Claudio Castañoli Con ese súper spot final Haciendo un European uppercut Desde lo alto de la jaula Hacia el pecho de Brody Lee Un auténtico combatazo Que además podéis disfrutar de él gratis En el YouTube de Chicara En el puesto número 9 Tenemos a los dos grandes conocidos A esos hombres que revolucionaron ese estilo tag En América en finales Mediados, finales de los 2000 Y es Chris Hero que se enfrentaba en este caso A Claudio Castañoli en el Karat Gold del 2007 En el día 1, en la primera ronda Ambos habían tenido varios combates A lo largo del 2007 A lo largo del 2006 En Ring of Honor Habían tenido en diferentes empresas Y como que daba la sensación De que tampoco llegaban a más Y aquí creo que tenemos Uno de sus mejores performances Con un giro que va Pues a por la pierna de Claudio Castañoli Un Claudio Castañoli que juega en casa Un Claudio Castañoli que va Mucho a ras de lona ¿No? Como le gusta a ese público más europeo Quizás llevar un poquito más ese estilo europeo Y por lo tanto caso Muy bien Una gema escondida Como hay muchísimas dentro de WXW Que si no lo habéis visto ya Sinceramente cualquier Karat Gold Merece la pena En el puesto número 8 Encontramos también otra joyita Y al igual que en el puesto número 10 Pues también la podéis encontrar gratis en Youtube Los que no pues los podéis encontrar En High Sport Wrestling Network En Independent Wrestling TV Es muy fácil Gracias a Dios El acceso al material independiente Hoy en día Ya digo En el puesto número 8 Tenemos una joyita Uno de mis sprints favoritos De la historia del pro-wrestling norteamericano Hablamos de Claudio Castañoli Contra el maestro de las mil llaves Mike Quackenbush En IWA Mid-South En el torneo Death Petty Invitational Del año 2006 El día 2 Que habla del Death Petty No que no hayamos dicho ya Era ese gran torneo De la escena independiente En Estados Unidos Antes de la aparición Del Battle of Los Angeles De pro-wrestling guerrilla Y esto pues la verdad Es un combatazo Es un combatazo La química que tienen Quackenbush Y Claudio Es espectacular Hablaremos de ella Más adelante En el topo Un poquito más en profundidad Pero es espectacular O sea Claudio Castañoli Es el base perfecto Para todas las llaves De Mike Quackenbush Tenemos unos intercambios De Andrax Buenísimo Secuencias explosivas Y un final Super super creativo Así que si no estoy formalizado Con el trabajo de Quack Este es un buen combate Para conocerlo mejor En el puesto Número 7 Volvemos a este O mencionamos Por primera vez A este Ring of Honor Ya que Claudio Castañoli En esta ocasión Se enfrentaba a nada más Y nada menos Que Brian Danielson En Ring of Honor Northern Navigation Con este título Un poquito más de Noah Lo que querían significar Era ese debut De Ring of Honor En Canadá En el país vecino Claudio Castañoli Siempre tuvo Una gran 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 Química Con Brian Danielson Ya fuese en contra Ya fuese como compañero De equipo Como veremos Más adelante Pero aquí yo creo que Lo bonito de esto Es que no se van Con florituras No queda ninguna Cosa épica Pero sinceramente La forma En la cual Tienen ellos De moverse En el Ring De generar Diferentes Tipos De secuencias Que en el finisher De uno El finisher Del otro Un unbreaker Un cutting Mutilation A mi personalmente Fue un combate Que me encantó Que me encantó Y me dio la sensación De Fue uno de esos combates En los cuales Demuestra Claudio Castañoli Las bases Que tiene Los fundamentos Que tiene Encima del Ring Un combatazo Y seguimos Con Rhinophonor Ya que El puesto Número 6 De nuestro top Tenemos que Retroceder Hasta el evento Death Before Dishonor 8 Evento conocido Por ese combate Titular Entre Tyler Black Y David Richard Por el campeonato mundial Pero lo que nos Concierne hoy Es un enfrentamiento Totalmente diferente Hablamos de Claudio Castañoli Haciendo equipo Con Chris Hero Los Kings Of Wrestling Probablemente La encarnación Del tag team Más conocido Que ha tenido Claudio Castañoli En su carrera Y se enfrentaban A The Brisco Brothers Unos Brisco Brothers Que llevaban en rivalidad Ya mucho tiempo Y deciden Cerrar la rivalidad Seguir escalándola En una lucha Sin descalificaciones Y la verdad Es que el combate Me encanta El combate Me parece Altamente Inflavorado Creo que mucha gente Habla su enfrentamiento En Big Bang Pero Esta lucha De Death Before Dishon Es tremenda Sabemos que los Brisco Se mueven como nadie En el aspecto Extremo Pero Hero y Castañoli En ningún momento Se ven fuera Como que al principio Quieren trabajar Más un estilo Más puro Un estilo En ring Superioridad numérica Y estas cosas Pero al final Se bajan al barro Hacen sangrar A los Brisco Atan a uno De los Brisco A un poste del ring Para mutilarlo O sea Realmente Dicen Vale Si tenemos que derrotarles En su juego Tenemos que jugar En sus normas Y no desentonan En ningún momento Ni Claudio Ni Chris Un combatazo Violento Pero sin llegar Al exceso Dramático Y con un final Con muchísima fuerza Así que Primer combate En parejas del top Y os adelantamos ya Que no será El último En el puesto Número 5 Dos viejos conocidos Y digo dos viejos conocidos Porque bueno Años más tarde Tendrían ese Grandísimo combate En la WWE Entre Sammy Shane Y Sisaro Conocido yo creo Que por casi todos Una de las grandes gemas De la historia Moderna De la WWE Pero es que Años atrás Una década atrás Ambos demostraban Ya tener una grandísima Química En Ring of Honor Race to the Top Tournament En el día 2 En el cual en la final Se enfrentarían Claudio Castagnoli Y el genérico Ambos De nuevo Demuestran Venir Yo creo que de un Background No diría un background Pero como que Son dos de esas personas Que se han recorriendo Estudas independientes Que se conocen muy bien Que tienen sus estilos Muy marcados Un genérico Que es muchísimo más rápido Y un Claudio Castagnoli Que lo que hace Es sirve como una especie De muro Es una especie De muro Entonces yo creo Que consiguen Ambos Crear eso Una atmósfera Son unas finales Al fin y al cabo Son unas finales Tienen tiempo Casi 20 minutillos Yo creo que aquí Es uno de esos combates En los cuales Pues supone Que sale una estrella Pero en realidad Aquí Sinceramente Creo que ambos Salen bastante Bastante Reforzados De nuevo Posiblemente Uno de los mejores Combates Individuales De la carrera De ambos hombres A las puertas De el podio En el puesto Número 4 Un nuevo enfrentamiento En parejas En este caso Claudio Castagnoli Hacia equipo Con Matt Saidal Y se enfrentaban De nuevo A The Briscoe Brothers En el evento Reino 4 North Respect Is Earn Pay Per View De Reino 4 North Desde el Manhattan Center De Nueva York Este combate Me parece espectacular Me parece espectacular O sea Si el combate Con los Briscoe Brothers Era un combate violento Era un combate Con sangre Era un combate Con sentimiento Esto es una exhibición Tenemos unos Briscoe Brothers Que en 2007 Estaban como En su mejor momento De forma A nivel Junior Heavyweight Es una temporada En la que están viajando A Noah Es una temporada En la que tienen combates Con gente como Los Motor City Machine Guns Y es una temporada En la que se gustan En la que tienen movimientos Mucho más dinámicos Son unos briscos muy distintos A los que hablábamos En el puesto número 6 Que era el año 2010 Matcha y Dal Y Claudio Castagnoli Tiene una química Genial Tenemos el contrato De la fuerza Y ese componente Atlético De Claudio Y luego Esa vertiginosidad De Matcha y Dal Hay secuencias Increíbles Los Briscoe Brothers Se sacan un Springboard De un T-Device De la nada El público de Manhattan Pues explota Con cada Con cada high spot Y con cada falso final Y de verdad Es un auténtico Bunger Y me pone muy contento Verlo dentro De este top Y con esto Pasamos Ahora si Rodri Al top tren Y la medalla De bronce De nuestro top Combates De Claudio Castagnoli Se la lleva Otro enfrentamiento De parejas Vamos a Chikara En este caso Al evento Hiding in Plain Shite Y hablamos De ese enfrentamiento Entre Jigsaw Y Mike Quakenbus Representando a Chikara Que se enfrentaban A Claudio Castagnoli Y un Brian Danielson Que estaba En su gira De despedida De la escena independiente Antes de firmar Por Por WWE Este es posiblemente Este combate Número 3 Sea posiblemente El combate Más especial De todo este top Me parece que es algo Que muy 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 poca gente Conoce Es un poco Que se da En un Bastante Bastante adelante Ya en la carrera De Claudio Castagnoli Pero sinceramente Me parece que es un poco Esa forma De demostrar Lo que eran Las independientes También por aquel tiempo Estamos hablando De 2009 Estamos hablando De cuatro leyendas Del circuito independiente Estamos hablando De Mike Quakenbus De un Jigsaw Y es eso Es decir Es la sensación De un tag Perfectamente hecho Un Claudio Castagnoli Que decide ir un poquito Más Por lo que viene a ser El Matt Wrestling No Un Jigsaw Que creo que es Uno de los grandes Nombres olvidados De la escena Quizás por haber estado Relacionado Con Chikara Durante mucho Mucho tiempo Y luego a ver Brian D'Anson Mike Quakenbus Sinceramente Sobre el ring No hay forma De que estos dos Hombres Ten algo malo Un auténtico Combatazo La verdad A mi me gustó Muchísimo Ha parecido Un combate Súper Súper Completo Y me gustó Mucho La estructura Como Brian D'Anson Y Claudio Castagnoli Bueno Brian D'Anson Está con cánticos De best in the world Recordemos Su gira De final countdown Su gira De despedida Vuelve a Chikara Una vez más Cuando se pensaba Que ya no le quedaban Muchas fechas independientes Y bueno Y Claudio Castagnoli Y Brian D'Anson Luchan en plan Trabajándole la rodilla A Jigsaw O sea Están haciéndole Un semejante Legwork A Jigsaw Que es espectacular O sea Los stretch mufflers Que hace Claudio Cuando Claudio Castagnoli Hace su swing Solo agarrando Una rodilla Brian D'Anson Modo Destructor Badass O sea Funciona el combate Muy muy bien Tiene Tiene momentazos Los comentaristas Lo están disfrutando El público está metido Quaken Bus Como siempre Buscando estos intentos De ping más rápidos Y demás Me pareció Ya digo Una lucha Súper fluida Un combatazo De nuevo Una joyita de estas Que nos regala siempre Chikara Y sobre todo Un state De cómo estaba La escena independiente Por aquel entonces La cantidad de talento Que tenían las indies Sobre todo De mediados De la década De los 2000 Y la década De los 2010 En adelante En el puesto Número 2 Ahora Rodri Volvemos A hablar De Claudio Castagnoli Volvemos a hablar Del genérico Y te cedo El testigo Para comentar El que para mí Es su mejor enfrentamiento Incluso por encima De aquel que tuvieron En NXT Arrival En WWE Y hablamos De genérico Contra Claudio Castagnoli Por el campeonato De PWG En el evento Card Russell Y Lo comentaba anteriormente El hecho de que De que sinceramente Sabíamos que Sami Zayn Sabíamos que Lo comentaba anteriormente El hecho de que De que sinceramente Sabíamos que Sami Zayn Sabíamos que El bueno De Cisario Iban a tener Una gran química Por los duelos Que habían dado antes Antes hablábamos De un duelo Que habían dado En Ring of Honor Y como salía a correr En las independientes Cuando algo funciona Lo haces Y mucho En este caso Tenemos incluso Antes era la final De un torneo En este caso Es por el WGP World Title Y sinceramente De nuevo Creo que Claudio Castagnoli Creo que El genérico Tienen 2, 3, 4 Buenos combates Entre los cuales Este sinceramente Es el mejor Sin duda Uno de los mejores Combates Yo creo que De PWG Por el momento Estamos hablando De PWG Que no es esa locura Que sería después En 2012 2013 2014 Cuando se convertiría En esa super Super indie Pero en este caso Yo creo que Cada evento Deja caer Un buen combate Un gran combate Y en este caso Yo creo que Sinceramente Posiblemente Es uno De los mejores Combates De la carrera Genérico Pero en términos Individuales En términos De Claudio Castagnoli Como tal Sinceramente Creo que Estamos hablando Aquí De su mejor Combate Hasta la fecha Muy probablemente Es uno de los Grandes combates Sino el mejor Combate individual Hasta la fecha Por lo menos De la carrera De Claudio Castagnoli Y me gusta mucho Cómo cambian Hay algunos Callbacks A sus enfrentamientos Anteriores Pero si sus combates En el Battle of Los Angeles Tiene un componente Más de Pues un combate Más spot Y un combate Más compacto Si su combate En la final Del resto De Top Tournament Es como una cosa Que ir a hacer Un showkiss De ambos Este es un combate Con más magnitud Tenemos a un Claudio Campeón de Por el Inguerrilla Que se está enfrentando Al genérico Tenemos Como también mencionaba En el combate De parejas Con Jigsaw Un trabajo A la rodilla De genérico Muy bueno Hay unos combates Super explosivos De nuevo Combinando La fuerza De Claudio Castagnoli Contra La explosividad El buen hacer El carisma Del genérico El combate Fluye El combate Se disfruta El combate Tiene auténticos Momentazos Hay un falso Final del genérico Que es increíble Secuencias muy bonitas Y la verdad Es un combate Que vi en su día Hacía muchos años Cuando era pequeño Hablo tranquilamente Hace 7 o 8 años Y dije No terminé de disfrutar Porque me gustaba más El estilo Si más de high spot Y de repente Cuando lo he visto De nuevo He dicho Que maravilla De combate Que es todo Lo que se le da bien El genérico Vender Jeto con el público Conbacks Y todo lo que se le da bien A Claudio Hacer de base Dominar Tremendo Combatazo Pero que se queda En el puesto Número 2 Rodri Porque La medalla De oro Se la lleva Un clásico Que no merece la pena No meterse en profundidad Porque hemos hablado Largo y tendido De ello Hasta en un propio vídeo Y es Ese duelo Entre el equipo De Rhinophonor Y el equipo De Combat Sound Wrestling CCW En Death Before Dishonor 4 Esa cage of death Que cerró La rivalidad Que definió La escena independiente En la década De los 2000 Pues hay poco más Que decir de este combate Sinceramente Porque Bueno Hicimos ese vídeo Si no lo habéis visto Miradoslo ya 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 Porque es uno de los mejores vídeos De canales CCW Contra Ring of Thrones Lo dejaremos Por supuesto Por aquí abajo Pero bueno En términos Yo creo que este combate Es un poco Injusto Porque cualquier Rester Que esté relacionado En este feudo Que esté en esta Cage of Death Sinceramente va a tener Muchísimas posibilidades De que sea su mejor combate Pero yo creo que aquí Con Claudio Castañol Es diferente Porque creo que No solamente es el combate Sino también la storyline Y él fue uno De los focos principales De esta storyline Cosa que quizás No esperábamos desde un principio Pero fue él El que durante la storyline Pues que si estaba Team Ring of Honor Que si estaba Team CCW Que si problemas Con Chris Hero Y demás Por lo cual me parece Bastante bastante justo El meterle en En este combate ¿No? Meterle en este top 1 Por de nuevo Ser una piedra angular De este proyecto De guerra inter Promocional Y después A ver En el propio combate También tiene unos Grandes spots Tiene unos grandes Tiene grandes momentos ¿No? Sinceramente Y sobre todo Es un combate Que sinceramente Es culme De cualquier wrestler Y así lo dejan Así lo denotan ¿No? Cualquier persona Que estuvo involucrado En este proyecto En esta storyline Dice que fue Uno de sus mejores Momentos De la carrera Hasta Cage of Death Que de nuevo Es de obligado Visionado Para cualquier fan De Spanish Eppercad Pues sí Y con esto Llegamos al final Del top Tampoco voy a comentar Porque ya digo Tenemos un vídeo De una hora Analizando la rivalidad Ante Reino of Honor Y Combat Zone Wrestling Ya hablamos en profundidad De Cage of Death Y es lo que hablamos Es un combatazo Marca una época Y sobre todo Claudio Tiene un rol principal Primero como aliado De Reino of Honor Eventualmente haciendo El Chornhill En el 100 aniversario Uriéndose a Chris Hero Kings of Wrestling Etcétera 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 Así que con esto Acabamos nuestro top 10 De combates De Claudio Castagnoli Se han quedado fuera Muchísimos Porque Claudio Era una máquina De dar combatazos Ya fuera en Reino of Honor Ya fuera en Chikara Ya fuera en Nightw Y Mid South Ya fuera en otras Empresas independientes Como puede ser WQW Que ya hemos mencionado Lo dicho al principio Dejadnos aquí en comentarios Que os parecen estos combates Cuáles son vuestros combates favoritos Vuestro top 10 personal Incluso si os queréis animar Y que otros luchadores Quizá mainstream actuales Os gustaría Que estemos repasando Su carrera independiente Y haciendo bien Estos top 10 O como también hicimos Con Chris Hero Un formato más monográfico Haciéndolo saber Si queréis ayudar A que el canal Siga saliendo Hacia adelante Pues también Agradecemos mucho Ya no solo ese like Y esa suscripción Sino apoyarnos En esta función de miembros Y deciros que ya A partir de febrero Después de un enero complejo No con viajes Con mudanzas Como bien dijimos En ese vídeo De Russell Kingdom En ese questions and answers Se viene mucho más Contenido de calidad Y regular al canal Así que como siempre decimos Esperamos que os haya gustado Pero sobre todo Esperamos veros Muy Muy Pronto Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!